No puedo creer que me convencieron en que venga aquí. Odio las casas encantadas, aunque no creo en ellas, pero... Ay, ¿dónde están todas? Estoy aquí toda solita. ¿Qué es esto? ¿Es un pumpkin patch donde sembran los zapallos? ¿Y qué hay en esa casa de madera? ¡Son fotos! ¡Ese es Johnny! ¡Lo buscábamos por días! ¿Qué está pasando? ¡Qué lugar más extraño! ¿Y dónde están las chicas? Espero que no me hayan hecho una broma. Y me han dejado aquí sola. ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Hey! ¡Hola, Mari! ¡Hola, Ali! Pensé que me hubieran dejado acá solita. Me han contado sobre esta casa encantada. Estaba por venta por mucho tiempo hasta que un día alguien la compró y nunca regresó. ¡No quiero entrar! ¡Que alguien entre primero! ¿Y por qué tenemos dulces? ¿De dónde salieron los dulces? Ok, vamos. Vamos a entrar. Todo se ve tan viejo y antiguo. Espero que no sean cabezas allá. Vamos a subir al segundo piso. Parece que hay una habitación aquí. ¡Hay alguien aquí, chicas! ¡Eso dice ayuda! ¡Alguien! ¡Ábrele! ¡Pregúntale qué le pasa! ¡Ayúdeme a buscar mi osito! ¡Mi osito! ¿Dónde está el osito? En el maze. ¡El maze es un laberinto, chicas! ¡Vamos abajo! Chico, vamos a bajar a buscar el laberinto, pero esta casa me da muchas malas vibras, así que vámonos de aquí. Vamos a buscar el osito de ese chico tan extraño. Creo que veo un laberinto por allá. ¡Síganme! Aquí está, pero eso es muy difícil. ¡Síganme! ¡Mari, cómo entraste! ¡No puedo pasar por ahí! ¡Es demasiado angosto! Ok, voy a tratar. ¡Oh, no! ¡Me atrabé acá! ¡Ayúdenme! ¡No, no puedo! ¡Sí! ¡Estoy atascada acá! ¡Ayúdenme! ¡Oh! Ok, voy a hacerlo. Voy a empujar hasta adentro. A ver si puedo entrar. ¡Uy! ¡Está demasiado angosto! No sé cómo Mari pasó. A ver, una vez más. Voy a saltar. ¡Lo logré! ¡Lo hice! Pude saltar de solo a su lado. Ahora a buscar ese Teddy o ese osito de felpa espantoso. Creo que... ¡Oh, aquí está! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¿Pero por qué Chico dejó su osito aquí en ese laberinto? No lo podemos recoger. Está pegado en el suelo. Así que vámonos. Vámonos de aquí. A encontrar a las demás. ¡No me quiero quedar atascada aquí! ¡Oh, lo hice felizmente! ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido! No, pero parece que Bear está metida aquí y no puede salir. Dice que la dejemos. No, no te vamos a dejar acá sola. No podemos hacer eso. Somos tus amigas. ¡Bear! ¡Lo puedes hacer! Bear, es un poco difícil, pero no te vamos a dejar acá. ¿Quién sabe qué te puede pasar aquí sola? ¿Tú lo puedes hacer, Bear? ¡Lo hiciste! ¡Vamos! Vamos a salir de acá. Sé la salida. Aquí encontramos a Ali, así que estamos todas juntas. Por favor, no se separen. Ay, pero este caramelo me ha dado como dolor de barriga y un poco dolor de cabeza. Me siento extraña. Ay, ya están bien. No sé, y esa marca ni siquiera son marcas conocidas. Bueno, vamos. Parece que Ali sabe cómo salir de acá. ¡A seguirlas! Y por favor, no se separen. ¡Vamos! Parece que han visto algo en el techo. Vamos a ver si está ahí. ¿Qué es? Vamos a seguir a Ali. Parece que ella conoce esta casa encantada mejor que nosotras. Pero salga, salte de ahí, Wolf. ¿Quién se sabe qué es ese slime o eso asqueroso, esa agua verde? Espérense, chicas. No han visto esto. Miren, entren. Miren la foto de Johnny está adentro. ¡Oh! ¡Con una X! ¡Sí, lo sé! ¡Qué miedo! Bueno, vámonos de acá. ¡Corran! ¡Corran! Tenemos que ir arriba por las escaleras para buscar el ático. No, no es por aquí. Estamos un poco perdidas. ¡Oh, no, no! ¡Acá! Hay que subir... Hay que subir esas escaleras de aquí. ¡Sí! Miren a Ali. Es como media ninja. Miren ese... Ese movimiento que hizo. No, no. No hay tiempo para risas. Tenemos que subir hacia arriba. ¡Oh! ¡Me caí! ¡Me caí abajo, chicas! ¡Espérenme! A ver... ¿Cómo puedo subir de nuevo? ¿Pero dónde estoy? ¿Por acá no he pasado? ¿Qué es esto? ¿Son letras? Dice la habitación roja. Habitación roja. ¿Qué significa eso? No tengo la menor idea. Ay, no. Mejor me voy de aquí. ¡Espérenme! ¡No quiero estar solita! Vamos a bajar. Creo que este es el basement. No... No sé por dónde salir de acá. ¡Espérenme! Ok. Voy a subir. Ay, me dan un poco miedo las alturas. ¿Qué hay acá? Es solo una lata. Eso fue... Eso fue una distracción. Alguien quiere que subamos aquí hasta arriba. Parece que Bear está en la iglesia, así que vamos a buscarla. Chicas, no nos podemos separar. ¿Qué es esto? ¿Es como una cárcel? Pero... ¿Por qué tienen esto acá? ¿Acaso tenían prisioneros? Ay, no. ¡Qué miedo! No me gusta nada eso. Ya me quiero ir a casa. Es suficiente. Ya hemos explorado suficiente, chicas. ¡Vámonos de aquí! Tenemos que encontrar a Bear todavía, así que vamos. Ok. Te sigo. Ok. Ali dice que vi algo muy espantoso aquí arriba. Tenemos que subir esta torre. ¿Qué es? Ay, qué horrible. Parece Frankenstein. Pero solo es un muñeco, así que no hay problema. Deberíamos tomarnos una pequeña selfie con él. Esto fue algo muy, muy inesperado. Cheese. Ok. Ahora tenemos que buscar a Bear, así que vámonos. ¿Esta puerta secreta? Ok. Estamos afuera. Oh, no. Tengo que saltar esa agua asquerosa. Pero tengo nueva ropa. No sé si me compré esta camisa de Halloween. Bueno. Uy. Qué asco. Vamos a leer súper mal. Ok. Te sigo. Ok. Casi llegamos. Parece que ya saben cómo entrar. Aquí está Bear. La encontramos. Bear. ¿Sabe cómo entrar? Pues te seguimos, sí. Estoy un poco cansada de subir y subir y subir. ¿Escuchan esa música? ¿Qué has encontrado acá? ¿Quién toca el piano? Esa es la persona que se hagan hablando. Se ve súper horrible, pero toca muy bien. Chicas, ya me aburrí de eso. Me quiero ir a casa. Ya no quiero estar aquí. Tengo mucho miedo. ¡Vámonos! Me acuerdo que había una cosecha de maíz cuando entramos por la puerta. Así que si salimos por ahí a lo mejor podemos encontrar la salida. Aquí está. Aquí está. Vamos. No. Aquí no está la salida. Nos vamos a quedar aquí por siempre. Me quiero ir a casa. ¿Qué le pasó a Wolf? ¡Wolf se murió! ¡No! Me había quedado dormida. Todo fue un sueño. Es que estaba viendo las películas de terror y... Felizmente todo está bien. Solo fue un sueño. Una pesadilla. Pero ese popcorn está delicioso. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta miniserie de Halloween en esta mansión encantada. Muchísimas gracias a los amiguitos que jugaron conmigo en este juego para hacer este video posible. Los quiero mucho y hasta el próximo video. Adiós. Adiós.